El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, advirtió que el ayuntamiento no recibirá fraccionamientos o conjuntos habitacionales que no estén en óptimas condiciones luego de que vecinos de la aldea, ex Hacienda La Huerta y La Trinidad irrumpieran la sesión ordinaria de Cabildo que se realizó por la mañana de este día. Fue en el momento de la lectura del orden cuando los manifestantes pidieron hablar con el presidente municipal de Morelia, por lo que éste ordenó tomar un receso para recibir personalmente el pliego petitorio de los demandantes. En la sala de juntas de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, el alcalde escuchó las demandas de los colonos de la aldea, quienes pidieron al municipio pavimentaciones, agua, drenaje y alumbrado público porque Grupo Gerso vendió las casas sin servicios públicos, eso a través del Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán y el Infonavit. En ese tenor, el presidente explicó que el municipio no tiene dinero suficiente para atender irregularidades de los fraccionadores, por eso no municipalizará ningún fraccionamiento o colonia que no tenga los servicios públicos necesarios, así como las áreas pertinentes para una sana convivencia como son accesos a calles principales, áreas verdes, zonas comunes, lugares de estacionamiento, etc. En el caso de los colonos de ex Hacienda La Huerta, ahí los vecinos pidieron la atención inmediata porque no tienen accesos de salida, ya que la colonia Santa Marta invadió las zonas abiertas que los demandantes les vendieron a los fraccionadores como plus del lugar. Por lo anterior, el presidente se comprometió a visitar a las colonias antes referidas para el próximo jueves con la finalidad de conocer a detalle las condiciones que manifiestan los vecinos y con ello proponer alternativas que les beneficie. Carla Yala, respuesta.